Claudio Giglioni le pone la firma a nuestra página editorial Muy buenas tardes a todos, el gustazo enorme de estar nuevamente aquí en nuestra ciudad convocados por estas dos pasiones, el fútbol y la radio aunque ayer, crónicas de lluvia, fuimos a hacer a posadas llegamos muy tarde porque nos tomó también la precipitación, a la madrugada Central volvió pero hay una cosa que yo tengo que decírselas decírsela, perdón en el campo, en la parte de agricultura el hombre puede hacer todo y después está el tiempo si no llueve, está frito, si viene un temporal está frito, si se inunda, etcétera, etcétera entonces está el dicho de el hombre propone y Dios dispone por lo tanto no se puede explicar las cuestiones de la naturaleza por qué llueve o por qué no llueve lo que sí uno puede ver intenciones y no es esto desde un costado de un interés de decir che, tenemos que ir otra vez a posadas porque si hay una cosa que nosotros estamos preparados para viajar todos los fines de semana a todos lados donde podamos y vamos menos de todo lo que querríamos ir pero si hay una intención el futbolero cuando se junta dice che, ¿qué pasó? alquilamos una canchita dice, se le quemó el tablero no hay luz a la noche ¿y qué hacemos? y si vamos a preguntar el futbolero ultima los detalles para jugar el partido y ayer desde que llegó a la cancha central y crucero del norte y sobre todo Miguel Ángel Ruso para no meter el nombre central hicieron todo lo posible para que el partido no se jugara cuando dejábamos posadas ayer por la tarde la dejamos con un sol radiante y nos íbamos escuchando la transmisión de Guaraní Antonio Franco de Posadas frente a Lumni de Villa María pero uno dice el dicho del campo no quiero meterme en cuestiones religiosas Dios dispone por ahí hoy llueve un montón y fue el gran acierto no haber esperado 24 horas por eso nosotros hemos regresado pero nuestro colega y amigo Carlos Durán se quedó trabajando él está con la hemeroteca con todo el número buscando datos y estadísticas de misiones y se quedó en posadas Carlos Durán muy buenas tardes necesitamos saber queremos saber cómo está el clima en este momento en misiones y cómo transcurrió desde que nosotros lo dejamos a media tarde con sol si llovió mucho a la noche cómo está la situación buenas tardes qué tal muy buenas y futboleras tardes para todos 32 grados y medio la temperatura marca acá en itapca donde estoy comiendo alborzando con el técnico de guaraní Antonio Franco Daniel Teglia hace 22 horas que no cae una gota en la ciudad de posadas ni alrededor el piso todo seco una humedad insoportable el partido hoy si hubiesen cumplido el reglamento tranquilamente Rosario Central y Crucero del Norte mejor dicho Crucero del Norte y Rosario Central hoy podrían haber jugado Carlos un primer gracias un punto y seguido nos acabas de decir que estás almorzando con Daniel Teglia en un ratito cuando salgamos de la página volvemos por ahí y vamos a que está vamos a charlar con Daniel porque es un hombre también cercano a Rosario Central lo concreto desde que nos fuimos de la cancha no cayó una sola gota más AFA quería que se quedaran el árbitro dijo yo me quedo hasta mañana en un momento nos quedábamos todos pero Miguel Ángel Ruso hizo todo lo posible para que el partido no se juegue muchas gracias Carlos después te llamamos ahí está entonces yo tengo una frase que se me ocurrió un día y no es que sea mía porque hay cosas que se le pueden ocurrir a dos millones de personas a la vez no hay peor partido que el que no se juega el fútbol y este no se jugó el futbolero ultima los detalles ultima las chances para poder jugar un partido por eso yo les decía ustedes alquilan una cancha y dicen mira se rompió la luz ¿qué hacen? vamos a estar al lado y si no y si no nos vamos a jugar al Parque Alem Monumento a la Bandera Parque de la Independencia a algún lado vamos a jugar el futbolero quiere jugar ¿cuál fue la razón por la que ayer desde un lugar de extrema premura prudencia en central y el cuerpo técnico que hicieron siempre nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos los jugamos en otro momento ¿cuál fue? hay algo que yo no me enteré no sé había cinco jugadores intoxicados con gastroenteropolitis con un virus febril ¿qué fue lo que yo no me enteré? ¿a dónde llevaron a central que central ultima todas sus conexiones y toda su chapa en la categoría para presionar y lograr convencer después de una hora y veinte de llamados como decía Pepe Marengo estaban jugando al teléfono descompuesto y el gran bonete usar toda la parafernalia de central para suspender un partido con crucero del norte entonces yo no sé cuál es la causa uno puede suponer cuando alguien quiere que algo no pase porque no está seguro de llevárselo ¿y la plata? ¿cuánto le costó el avión a central? ¿cuánto costó el hotel? ¿y la gente que había viajado mil kilómetros? ¿los hinchas de central que habían ido? esto ya ayer nos fuimos con sol digo muchachos no digamos nada en este momento hay sol a lo mejor a las diez de la mañana se larga a llover y a la hora que se iba a jugar el partido a las tres de la tarde no se podía jugar ustedes lo escucharon a Durán que está en Misiones no llovió más pero nosotros ¿qué hicimos ayer? porque yo veía los de Crucero del Norte tampoco lo querían jugar ellos venían de un 0-5 un partido que no querían jugar porque lo escuchamos a Dechat lo escuchamos al presidente no lo querían jugar llamamos al Baquiano porque todos decían el pronóstico dice que llueve hasta el miércoles y esto recién el jueves estaría cambiando excesiva necesidad de datos inducidos para que no se juegue ¿a quién llamamos? a la cabina lo trajo Carlitos Durán a Wilson ¿quién es el señor Wilson? el señor que es el canchero del lugar que vive en Garupá entonces le preguntamos en este lugar casi subtropical contra el río en el medio de la selva ¿a usted qué le parece? y Wilson con la sabiduría empírica de la experiencia y desde que se crió y en ese en ese traspaso de boca en boca de esos conocimientos climáticos que tiene la gente de tierra adentro me miró y me dijo no dice esto no llueve más a la tarde compone Wilson lo dijo a la tarde compone después suerte mala suerte podía alargarse a llover otra vez y realmente bien suspendido pero lo concreto y lo que habían dicho desde AFA era que se esperara 24 horas y el partido se iba a jugar hoy y Central y Crucero del Norte porque Crucero del Norte que se encarguen los de Crucero del Norte Central no lo quiso jugar sí Manu AFA fue permisivo y cómplice en ese porque presionaron y presionaron y presionaron y bueno esas cosas en AFA funcionan así sí José haciendo una salvedad cuando Maggio le comunica a los dos equipos que tienen que volver para jugar el día lunes era 15 15-30 para jugar hoy la gente Crucero del Norte se fue la decisión la cató después fue Central que siguió digamos por medio del presidente llamando llamando para rever la situación no sabemos cuándo se va a jugar el partido algún día se va a jugar ojalá Central lo gane ampliamente pero la verdad que me parece que es para otro tipo de rivales y otro nivel es decir tenemos que jugar tal partido tenemos lesionado a las de espada tenemos dos jugadores suspendidos dilatalo porque queremos ir a definir el campeonato cara a cara con todo lo que tenemos bueno eso a veces ha pasado o que hay un jugador lesionado y entonces se busca suspender para eso a veces ha pasado pero ayer era como decir partido que no se juega partido que no se pierde pareciera que era así partido que no se juega partido que no se pierde la verdadera cuestión no la sé Maglio que entre líneas dijo esperemos hasta mañana venimos bueno después lo llamaron de la AFA yo me tomo un avión los tengo a las 20.40 me voy y volveremos convencieron a la televisión Central se tomó el colectivo se gastó un montón de dinero y el partido no se jugó en el medio de todo esto hubo crónicas la dirigencia de Central con el presidente que habló dos veces entrevistado por José Marengo Clarito se encargaba a decir especiales que estaban llevando adelante la voluntad del conductor deportivo de Miguel Ángel Ruz en el medio de eso apareció en la zona de vestuarios después que el partido se había suspendido y dentro de la cancha Gonzalo Belloso que había ido a ver el partido bueno yo también da para análisis institucionales que vamos a hablar después pero la verdad no la tiene nadie la razón absoluta no la tiene nadie yo simplemente tengo una convicción que debe ser la que tiene usted si me escucha y es de jugar al fútbol el futbolero hay una cosa que pelea hasta el final que el partido se juegue Ruzo no lo peleó desde el primísimo momento que vio los charcos quiso que no se bueno no se podía jugar así está claro ayer no se podía jugar pero había que esperar 24 horas esto es 200.000 pesos para central un avión un alquiler estimaciones más o menos 100.000 pesos de avión 70.000 pesos de avión el hotel el viaje jugabas hoy y jugás el próximo lunes o sea que tenías 7 días de descanso ahora cuando se juegue va a caer en el medio de algo o no sé la verdad que no sé cómo se va a jugar el partido y a esta altura es relativo en el medio de todo esto central no jugó un partido que lo necesitaba ganar para enderezarse salvo que quieran hacer la famosa sensación de tabla de decir cuántos puntos tenemos y tanto pero fíjate que tenemos tres pendientes y el hincha siempre a los tres pendientes lo cuentan que son de él y que quieran poner una situación virtual de los tres puntos muchachos la realidad la verdad central va a salir esto con puntos ganados en la cancha no con puntos que pueda ganar porque los postergás